Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos las ASCII Lens y hemos probado hacer un programa que se conozca a cara. Es muy simple, hemos pedido a esta GPT que nos lo dé y bueno, hemos puesto que se enciende el LED del Arduino Mega, el 13, el interno para no tener que hacer ningún montaje y primero comprueba si está disponible, si no está disponible pues nada, pone el pin del LED de salida al 13 y si está todo bien, pues pone que está listo, ¿vale? Y hace un bucle mientras la ASCII Lens está encendida, mira dónde está el punto, lo pone aquí, que no hace falta en el puerto serie, pero bueno, ya está subiendo el programa y si resulta ID igual a 1, es decir, que detecta una cara, tenemos una variable de una ANA que se llama FaceDetectedAtl Entonces, si se ha detectado una cara, pues enciende el LED y dice que se ha detectado una cara y si no, no. Y ahora aquí el montón de cosas que tenemos, yo lo que voy a hacer ahora es, me estáis viendo aquí en pequeñito las ASCII Lens, vamos a detectar la cara de Tom Cruise que ya está detectada, pues ya la he grabado, pero para grabarla, las ASCII Lens tienen un botón a la derecha para grabar, ¿vale? Si yo le doy al botón, me la memoriza la cara, ¿vale? y ya está, y ya la tiene memorizada y ahora la está reconociendo, con lo cual ha encendido el LED porque el programa ya está grabado pero para que veáis el puerto serie, fijaros aquí al final, claro, ahora no se detecta ninguna cara, pero aquí sí ¿Veis? cara detectada, que es cuando ha estado así, cuando detecta el Tom Cruise, pues me sale aquí cara detectada y ya no, ¿ok? Podéis grabar por el canal a ver, pero eso lo dejo a otro vídeo, la verdad es que el programa es muy fácil y os lo dejo en GitHub, ahí en los enlaces del vídeo, ¿ok? Venga, hasta luego